Sí, sobre todo en ataque, porque Pato al final no recuperamos, con lo cual vamos con los dos delanteros sanos que tenemos y eso nos deja también un poco sin variantes en cuanto a tener gente delanteros en el banquillo y el resto están todos prácticamente bien, Bonera está a punto de entrar, hoy lo hemos tenido que parar nosotros porque quería hacerlo todo, ya el lunes será uno más, con lo cual ya estará disponible ya a partir de ahí y Álvaro ha entrenado ya muy bien, lo ha completado todo, bueno, vamos a tener, también es verdad que venía con un golpe y una molestia pero bueno, vamos a tener ahí la posibilidad de derrotar un poco con los centrales porque lo están jugando todo también Que ya digo, bueno, recuperando gente, recuperamos a Cherry, recuperamos a Jonathan, que son muy importantes para nosotros nos dan variantes también, aunque no sean arriba del todo, pero sí que nos dan unas buenas variantes a nivel de fútbol y a nivel de ataque Bueno, pues ya digo, pues eso, queriendo uno dejar de ver en la hoja de entrenamiento los que están en rojo que son los que no pueden participar y cada vez hay menos en rojo Yo creo que la tengamos, o sea, no es presionar al equipo, lo hemos hablado ahí dentro El empate tenemos que verlo, que es un mal resultado siempre para nosotros porque si un equipo quiere aspirar a lo que nosotros aspiramos, siempre tiene que ver el empate como un mal resultado Que luego la circunstancia del partido, el empate es hasta hay que dar las gracias, alguno se dará Pero la idea desde luego es un poco que estos dos últimos empates, si empatamos, que nos quedemos al menos con la sensación de que merecimos más No con la contraria, pero desde luego sí que lo saben ellos y no es sobrepresionar, es que es la exigencia de un club como este que la idea debe ser ganar en todos los campos y en todos los partidos, ¿no? Entonces, sí que queremos ganar, sí que es verdad y creo que es de justicia, como han dicho ellos mismos, ¿no? Que los dos empates pudieron ser victorias y que incluso las dos derrotas de previa de Champions pudieron ser otro resultado y nadie hubiera dicho que era injusto, pero es lo que hay y hay que pensar en que ahora el Málaga es un equipo complicado Siempre se refuerza bien, es verdad que se han habido jugadores, pero se ha reforzado bien La hora no es la mejora para un esfuerzo máximo, pero lo tendremos que hacer, para ellos va a ser la misma y luego el campo que han cambiado al césped, a ver cómo está, si se levanta mucho, si está... Son varios condicionantes que, además de la calidad que tiene el rival, que puede condicionar bastante el partido ¿El presidente le ha llegado a otro examen desde el partido? A mí el club me encantó desde el primer día, lo digo y lo sigo diciendo Me parece, es verdad que lo que nos ha quedado para estar con felicidad absoluta es que los resultados hubieran sido buenos Pero a nivel del día a día, el apoyo que uno nota desde que llega es tremendo Pero no digo solo a nivel del vestuario, que tenemos un gran vestuario La gente alrededor del primer equipo, en oficinas, el aficionado que se acerca al vestuario, al entrenamiento Yo creo que es un club que es, en algunas cosas, familiar, en el buen sentido, que es gente muy cercana Pero de otro lado muy profesional y yo estoy encantado con el club No me extraña que el club esté haciendo estos años lo que hace Porque la gente que está alrededor del primer equipo y en la escuela y demás Me parece gente muy preparada y creo que es algo que hay que destacar Creo que se ha destacado siempre, pero que uno cuando está adentro no le sorprende Pero que sí que le gusta, que lo que sospechaba es cierto